Yo soy pobre, muy muy pobre Pero me siento rico, rico de felicidad Mi tesoro es tu cariño Tus labios que me besan Tus ojos que me miran Y eso vale mucho más Yo soy pobre, muy muy pobre La mayor fortuna mía es ser dueño de tus besos Tesoro de podres, diamantes de ilusión De monedas, de alegría Tengo lleno el corazón Yo soy millonario Aunque no tengo nada Para mí la riqueza es amor en el alma Para mí vale más que el dinero Es tu voz que me dice te quiero Para mí vale más que el dinero Es tu voz que me dice te quiero Ay, Dios y Dios santo Permíteme su corazón Yo soy millonario Yo soy millonario Yo soy millonario